Ay Dios mío, qué bonito es sentirse enamorado Temer a la persona que uno quiere siempre a su lado Disfrutar cada momento, cada segundo, cada espacio de tiempo Ser los dos en uno solo, hasta donde nos lleve el viento No sé que me diste porque no puedo estar sin ti Hace tiempo quería decirte que lo mismo me pasaba un día No sé que me diste porque no puedo estar sin ti Cuando yo estoy a tu lado me siento un hombre feliz No sé que me diste porque no puedo estar sin ti Me gusta cuando me besas yo sin ti no sé vivir No sé que me diste porque no puedo estar sin ti A mí se me olvida todo cuando no estoy junto a ti Tú eres la persona que yo quiero, tú eres la que me hace feliz Y sin tu cariño no me aseguro yo no sé vivir Eres tú mi medicina, la que me sana y que me alivia Nadie me lo cura todo si yo me bebo una pastilla Cuando te veo me contento, cuando te vas me pongo triste No confeto cariñito, no puedo estar con mi me hiciste Ay Dios mío que bonito es sentirse enamorado Tener la persona que uno quiere siempre a su lado A su lado A su lado Tú eres la mujer que yo quiero, tú eres la que me hace feliz Y sin tu cariño no me aseguro yo no sé vivir Eres tú mi medicina, la que me sana y que me alivia Nadie me lo cura todo si yo me bebo una pastilla Cuando te veo me contento, cuando te vas me pongo triste No confeto cariñito, no puedo estar con mi me hiciste Ay Dios mío que bonito es sentirse enamorado Tener la persona que uno quiere siempre a su lado Y sin tu cariño no me aseguro yo no sé vivir Eres tú mi medicina, la que me sana y que me alivia Nadie me lo cura todo si yo me bebo una pastilla Cuando te veo me contento, cuando te vas me pongo triste No confeto cariñito, no puedo estar con mi me hiciste Ay Dios mío que bonito es sentirse enamorado Tener la persona que uno quiere siempre a su lado A su lado Mi blanca vergel A mi ladito mi amor Sabor, sabor, sabor Gracias, gracias, gracias